Estas nuevas competencias están muy relacionadas con las que ya tenía, con desarrollo local empleo, y que nos van a permitir trabajar esas sinergias que tienen las dos delegaciones. Cuando hablábamos de la oferta pública, nuestro objetivo es que sea una oferta pública transparente y donde los criterios de libre concurrencia estén siempre presentes. Igual vamos a hacer en el centro de empleo, en la bolsa de empleo que tenemos en el ayuntamiento, en la delegación de desarrollo local, que vamos a empezar a publicitar todas las ofertas de empleo que haya para ganar en transparencia y que todo el mundo pueda acceder a los recursos del ayuntamiento. Por lo tanto, creo que esta remodelación es bastante coherente con el trabajo concreto que vamos a afrontar.